Empiezo la segunda parte con una explicación muy breve, y es que Inocencio III, con la preparación que tenía y los problemas que se presentaron en Europa, tanto en el Imperio como en Francia y en Inglaterra, que eran las potencias de entonces, tuvo la necesidad de hacer teoría de su práctica. No sólo actuaba, como hemos visto, sino que gracias a lo que nos queda de la documentación de Inocencio III, que es toda, conocemos su teoría, y esto es muy importante. Hay un libro de Kempf, que fue famoso, ahora ya ha envejecido un poco, que justamente toca, se tengo un libro de 500 páginas, Papstum und Kaisertum by Innocencio III, Papado e Imperio en Inocencio III. La teoría, no solamente las prácticas, que acabo de explicar, sino qué teorías estaban detrás de los ojos de Inocencio III. ¿Qué pensaba él de los reyes, del imperio y del poder de la Iglesia? El que, como ven, lo iba acaparando todo. Hay tres declaraciones, la venerabilem, la pervenerabilem y la novi, tres declaraciones de Inocencio III, donde su teoría viene expuesta. Estas declaraciones de Inocencio III, diríamos que sentaron derecho en el sentido de que poco después de su muerte, hubo un papa, Gregorio IX, que fue amigo de San Francisco y de Santo Domingo, que aparecerá ahora, Santo Domingo de Guzmán es de este tiempo, Gregorio IX encargó que se recogiera toda la documentación papal, referente a derecho y a poder, desde que se conociera, desde que el archivo vaticano o lateranense tenía memoria. Y el papa Gregorio IX, que es el segundo sucesor de Inocencio III, buscó el mejor jurista del mundo de entonces. Y este jurista era, nada menos, San Ramón de Peñafort, un catalán que ustedes conocerán, un hombre que en la historia siempre uno se despista porque lo ves en todas partes, en todas partes, desde el siglo XII hasta finales del XIII. Dicen, no, no puede ser. Y es que resulta que San Ramón de Peñafort era un pirenaico catalán con tanta fuerza que nació en 1175 y murió en 1275. Cien años de vida, tuvo tiempo de todo, era dominico, era dominico. Bueno, pues el papa Gregorio IX encargó a San Ramón de Peñafort que reuniera toda la documentación papal referente a derecho político. Esta reunión fue tan célebre que eso se llaman las decretales de Gregorio IX. Bueno, los juristas saben perfectamente que es una de las fuentes del derecho, después de Graciano la más importante. O sea que se llaman decretales. Y el derecho decretalista es tan importante que hay especialistas en decretales en todo el mundo, se llaman decretalistas. Después vino más tarde Bonifacio VIII que reunió también estos, ya se llaman estos, las extravagantes. Lo que viene después de las decretales se llaman extravagantes. Extravagante no es una cosa extravagante, sino que vagan extra, lo que no está incluido en castellano. Un extravagante no está incluido, pero la palabra etimológicamente es extravagans. Lo que anda suelto por ahí, fuera de la colección de las decretales, se llaman extravagantes. Bueno, pues los especialistas en decretales, tiene tanta enjundia la decretal, se llaman, tiene nombre propio, decretalistas. Así como los especialistas en el derecho elemental de Graciano, se llaman decretistas, porque Graciano escribió el decretum. Así que los decretistas son especialistas en Graciano, que es del siglo XII, y los decretalistas son especialistas en las decretales, que empiezan las fundamentales con Inocencio III, sobre todo con estas tres. Espero que esto quede claro también. Decretistas, decretalistas y decretales. Decretales es porque hacen yus, hacen derecho. ¿Qué son las decretales en sí? Lo explico por una, por la Nobit, es la más famosa. Son intervenciones del Papa, pero intervenciones, por tanto, hechos políticos, pero justificados por una teoría. Que la aquí, y asústense y verán, y además van a disfrutar. Resulta que los ingleses tenían territorios en Francia, la Normandía y la Bretaña, por eso se llamaba Bretaña, justamente, los ingleses. Esto es muy normal en el feudalismo, que tampoco me he explicado demasiado. Pero resultó que Felipe II Augusto, que lo tiene aquí apuntado, era un señor de mucha categoría y muy ambicioso, y muy bien aconsejado. Y cuando vio que Juan sin tierra era débil, su hermano Ricardo Corazón de León era fuerte, pero Juan no había heredado las hormonas de su hermano y era débil. Y se lo comían los nobles. Y he dicho que ella que tuvo que exceder a los nobles en 1215, la Carta Magna, por la cual los derechos del rey de Inglaterra quedan muy recortados, y nace el derecho parlamentario en Inglaterra. Cuando Felipe Augusto vio que Juan sin tierra era débil, dijo, esta es la mía. Y empezó a preparar fuerzas y soldados para invadir Normandía y Bretaña, que eran territorios del inglés en el continente. Bien. El inglés, que se vio perdido, hizo una treta muy medieval, empeudó sus territorios en Francia al Papa. ¿Qué significa empeudar? Dar empeudo. ¿Y qué significa dar empeudo? Ustedes recordarán la primera lección. Estas tierras se dan a un señor fuerte para que el señor las defienda. Luego, una jugada muy buena de Juan sin tierra. Mis tierras están amenazadas por el rey de Francia, que se las va a comer porque yo soy débil. Las empeudo al Papa, y el Papa, si las acepta, tiene la obligación de defenderlas. Es señor de mis tierras. No en propiedad. Señor o señor significa el que tiene el supremo dominio. Será señor de mis tierras y las defenderá. Y ustedes ahora dirán, uy, pero que es muy serio. O sea que Juan sin tierra da sus tierras al Papa para que las defienda. Consecuencia, el Papa tiene más ejércitos que Juan sin tierra. No. El Papa las defenderá con sus armas que son espirituales. Ahora veremos. No tiene ejércitos el Papa. En realidad los tiene de vez en cuando, pero siempre muy débil, y sobre todo muy, muy, muy aparentes, nada más. Como la Guardia Suiza de hoy en día. Tiene lanzas. No puede llegar muy lejos. Pero, eso puede desorientar. ¿Cómo es que Juan sin tierra inteuda sus territorios al Papa? Pensando, y seguro, que el Papa los va a defender. ¿Qué fuerzas tenía el Papa para defenderlo? Es lo que vamos a ver inmediatamente. Muy bien. Juan sin tierra manda el mensajero al Papa. El Papa dijo, pues sí, como Juan sin tierra el pobre es débil, y además es poco casquivano, a pesar de que en ciertos momentos se portó mal, en un buen tiempo fue amigo de Otón IV, el Papa, ¿se acuerdan? El Papa no olvidaba los favores. Aceptó las tierras y dijo, las voy a defender. ¿Y qué hizo para defenderlas? No hay ningún movimiento de ejército. El Papa manda a continuación un mensajero a Felipe Augusto y le dice así. Esta no es la novi todavía, la novi vendrá, esta es la preparación. Típico medieval. El Papa dice, sé que preparas tropas para invadir los territorios del norte de Francia que son propiedad del rey de Inglaterra. Como estos territorios han sido infeudados a San Pedro por el rey de Inglaterra, te digo, dice el Papa a Felipe Augusto, que como sigas adelante e invadas las tierras, quedas excomulgado. Es aquí el ejército del Papa. Pero un rey cristiano, esto es muy serio, excomulgado se diga fuera de la iglesia, y desde toda la Edad Media, cuando uno está fuera de la iglesia, pierde sus derechos. Es decir, que todos los nobles franceses que estén en desacuerdo o estén oteando una posibilidad, aprovecharán que el rey está excomulgado para hacerse con el poder, está claro. Mira qué fuerza tenía el Papa. Bastaba excomulgar un rey, como pasó con Enrique IV y Gregorio VII, por ejemplo. Basta excomulgar un rey. Entonces, como el rey está excomulgado, no tiene protección ninguna, espiritual, el mundo tan espiritual, espiritual material, pero espiritual de entonces, ve su momento. Y cualquier noble guapo dice, esta es la mía, ahora me hago yo con el poder en Francia, porque el rey está excomulgado. Bueno, dicho esto, partamos de aquí. El Papa ha escrito al rey y dice, como muevas tropas e invadan los territorios, como estas tierras son de la Santa Sede, excomulgo. No te mire, no le excomulga porque invada las tierras del inglés. Esto no lo va a hacer el Papa. Lo excomulga porque invade las tierras del Papa. Que el inglés le ha pasado naturalmente. Pero bien, esto es el derecho. El Papa ha aceptado las tierras, las defiende. Te voy a excomulgar si sigues adelante. Felipe Augusto, que era muy listo, muy ambicioso, muy bien aconsejado, a vuelta de correo escribe el Papa. La documentación, insisto, está en el Vaticano toda. Y además, todo lo que explico hoy no tiene mérito, es mi tesis doctoral, una de mis tesis. Bueno, pues, el rey, a vuelta de correo, escribe al Papa y dice lo siguiente. Ahora, noten bien dos palabras que son muy medievales, que son estas, in temporalibus, que significa en las cosas estemporales, es decir, en las cosas del tiempo, en las cosas materiales, y in spiritualibus. El mundo está dividido y la mentalidad también en lo material y lo espiritual. Digamos, lo terreno, lo temporal y lo espiritual, lo eclesiástico. Muy bien, Felipe Augusto, que es muy guapo y muy listo, estive al Papa inmediatamente. Con gran sorpresa, señor, acabo de recibir vuestra carta. Y os quiero decir dos cosas. Yo, como rey católico, y desde entonces los reyes de Francia se llaman los catolicísimos reyes de Francia. Ahora ya no, pero antes sí. Catolicísimos, el rey catolicísimo es el rey de Francia. Siempre no hace falta decir nada más. Esto es oficial en la Iglesia. El rey catolicísimo es el rey de Francia. Muy bien. Pues, dice Felipe al Papa, con gran sorpresa, he recibido vuestra carta. Y os quiero decir dos cosas. Primero, que yo, como cristiano católico que soy, reconozco como supremo poder espiritual el vuestro. Traduzco. In spiritualibus sois el supremo Señor. Y a continuación. Pero os hago saber, señor Papa, que en lo temporal yo soy el Señor y no admito rival. Me había acordado. Perfecto. Eso se llama separación de Iglesia y Estado. el invento de hace cien años. Cien años. Felipe Augusto ya lo sabía. En 1204. Esto es de 1204. Bueno, el 3, el 4 de la Novit. Insistan, viene en la idea, porque esto ya es curioso, porque se dice, y es verdad, aquí empiezan los tiempos modernos, en Felipe Augusto. Es el primer medieval que se atrevió a hacer esta afirmación tan tajante. Que es lo que nosotros estamos pensando. Muchos de ustedes dicen, pero el Papa se mete demasiado, y el rey dice, señor, yo os digo dos cosas. En espiritualibus sois el supremo Señor y yo como cristiano os obedezco y no protestaré por una intervención vuestra. En lo espiritual sois el supremo Señor. Pero en lo temporal en Francia yo soy el amo y no admito rival ni superior. Es decir, que pienso invadir las tierras del inglés. Hombre, claro, en lo temporal, en cosas del, del reino, yo soy el supremo Señor, no tengo otro Señor encima. Así que, santidad, lo siento, pero la guerra continúa. El mismo mensajero, carta, porque ahora verán, carta del Papa y respuesta a Felipe Augusto. La Novit de 1204. La Novit es famosísima. Empieza así, Novit il le quinniquil ignorat, con lo cual hace una insinuación al rey como de ignorante. Aquel que todo lo sabe, bueno, aquel que nada ignora es Dios, cuidado, no creen que es el Papa. Aquel que nada ignora, sabe, Novit il le quinniquil ignorat, aquel que nada ignora, sabe, que nunca ha sido intención mía, ahora viene una expresión que ustedes ya conocen de otra carta, meter la hoz en sembrado ajeno. Primera afirmación, tú dices que me meto en lo tuyo, pues no, aquel que lo sabe todo sabe que yo nunca me he metido a cegar en territorio ajeno. Primer punto, y digo, fíjense que esto es teoría ya, teoría con la práctica, teoría, teología del derecho. Aquel que todo lo sabe, sabe que yo nunca he ido a cegar en campo ajeno. Pero primero, acepto perfectamente y tienes toda la razón, dice el Papa al Rey, ¿en qué? En lo temporal tú eres supremo Rey y Señor y no tienes superior y lo acepto. Es verdad, fíjense que teoría muy buena, ya está acogido el Papa, ya se ha acogido. Acepto y es verdad que tú, como supremo Señor, eres el supremo Señor de tus territorios. Intemporalibus no tienes superior. Y también acepto muy bien, que en lo espiritual, en espiritualibus, yo soy el supremo Jefe. Tienes toda la razón. En lo temporal, in temporalibus, tú no tienes superior y en espiritualibus, yo no tengo superior y soy el responsable. At, este at es importante, pero, ay Dios mío, el Papa sigue. Pero mediten, verán, que claro, lo había dejado el Rey, ¿verdad? Que me deje en paz en lo temporal, que yo soy el amo y que se quede él con lo espiritual, que es el amo. Ha separado los dos campos perfectamente y el Papa Inocencio, ¿qué dirá? Pues dice que sí, que tiene razón. Ah, pues ya está, tiene razón. En lo temporal, eres supremo Señor, no tienes superior. Y en lo espiritual, yo soy supremo Señor y no tengo superior. At, pero, justamente por esto que tú mismo aceptas, te digo lo siguiente. Como tú acabas de decir, en lo espiritual, yo soy superior y mando. Y como la guerra es cuestión de muerte y pecado mortal, te prohíbo hacer la guerra y te excomulgo si la muero. Esta es la novit, esta es la novit, famosísima. ¿Quién tiene razón? Porque es que resulta que es verdad. El mismo rey, sin darse cuenta, parecía que era el Papa el que iba a quedar cogido. Este paja no lo coge nadie. Esto no lo coge nadie. Tampoco se le coge a Inocencio Tercero que el pobre debió morir por accidente. Le invitó a su amigo el obispo de Perulla a comer manzanas. Le gustaba mucho de manzanas en Inocencio Tercero y comió tantas que murió. Parece que murió de una panzada de manzanas. Tenía 50 años el hombre. Es curioso. Un Papa tan grande dejarse apresar por una manzana es casi el pecado de Eva, más o menos. Bueno, sigamos con nuestro tema. Fíjense qué bien y qué claros los territorios. El rey lo tiene muy claro y es verdad. Hay dos campos. Cada uno es supremo señor. El rey en su tierra es el amo y el Papa en lo espiritual es el amo. Y el Papa contesta y dice, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Es verdad. Pero, como la guerra es cuestión de muertes, es una cuestión de pecado. Tú dices, pues es verdad, claro. Debe ser tan verdad que hasta el Catecismo Nuevo habla de la guerra como situación de pecado. Fíjate. Pues esto ya lo dijo en el sentido tercero. Como tú dices que en lo espiritual yo soy el amo y lo que vas a hacer tú es una guerra que pertenece al terreno espiritual. Claro, pues es cuestión de muerte. Es pecado o gracia, lo que sea, pero es cuestión de gracia o de pecado la guerra. Por tanto, me pertenece a mí. Insisto, por tanto, que si sigues empeñado en la guerra con el inglés, insisto, te excomulgo. Bueno, aquí terminó la cosa. El rey no se atrevió, está claro. No se atrevió. Como el mundo medieval no protesta, ¿quién tenía razón? Bueno, digamos que el rey la tenía y el Papa también. Pero hay una pregunta. Lo espiritual y lo temporal separados funciona muy bien, pero tiene un peligro grave que ustedes conocen de otros cursos. Es que hay algo temporal que no sea espiritual, que es lo que vio en esencia tercero. Si tú educas mal a tu hijo, ¿quién se ha de meter contigo? González o el Papa. Y es una cosa temporal. Si tú haces un testamento injusto, ¿quién se mete contigo? ¿El notario o tu confesor? Un testamento injusto. Es un pecado has de confesarte. La visión francesa del rey nos lleva a un mundo donde lo espiritual y lo temporal están separados. Es decir, que lo temporal no tiene más categoría que lo temporal. Y eso es empequeñecer la creación. Lo temporal, la piedra, la estrella, el niño, tienen categoría espiritual todas. O sea, el rey tiene razón, pero no toda, y el Papa tiene razón, pero no toda porque luego aprovechará quizá, dejemos de que no nos interesa, pero ciertamente tiene una intuición el Papa a la cual llegó acosado por el rey y pensó, un momento, entonces ya es ultramoderno el pensamiento, un momento, es que hay algo en la vida del hombre donde Dios no esté presente. Es que diríamos que la política es de tan poca monta que no tiene que ver con lo espiritual. La política. Es que diríamos que una guerra es una cosa política sin dimensión ni repercusión en la moralidad pública. El golpe de suerte dice, claro, el rey empequeñecía la creación, el Papa la engrandece. Cualquier situación humana y no humana, creacional, ecológica, tiene que ver con lo espiritual. Fíjense, una guerra de palabras y de teorías a dónde conduce. A que en 1204, tanto por la parte de la separación de iglesia y Estado que hoy está de moda, cuánto, y esto es el honor del rey de Francia, cuánto por la visión de que las cosas más pequeñas están empapadas de espiritualidad, esta es la visión de Inocencio III, estamos en un futuro que ahora empieza, 1204, y que dura hasta hoy. El problema de la separación de iglesia y Estado es un problema no resuelto y el problema del poder total de la iglesia como Estado sobre los Estados es otro problema sin resolver. Está claro que la iglesia como poder no tiene poder sobre el poder, esto está claro. Pero como espiritualidad y representante de espiritualidad, lo espiritual se mete y transforma lo temporal, se degrada lo temporal sin lo espiritual, como dice Inocencio III, al final, muy bien. ¿Cómo sucede con el cuerpo humano? Cuando el alma se va, ¿qué pasa con lo temporal? Se lo comen los gusanos, y aquí el futuro de tu reino, señor rey. Claro, de la tesis de Felipe Augusto se desprende que el día que lo espiritual abandona lo temporal, y esto lo ve el Papa muy bien, lo temporal está expuesto a la descomposición. Bueno, ahora ya hemos terminado con Inocencio III. Fíjense a qué teorías lleva la decretal, bueno, primero la posición de Felipe Augusto y segundo la decretal de Inocencio III. En este momento tenía Inocencio III otra cuestión muy seria, la cuestión de los albigenses. Vamos a hablar un rato de ello. Inocencio III. Inocencio III.